MX Nuestro Cine y Fauna Tepoztlán Animal Festival presentan una selección de cortometrajes que nos recuerdan la importancia de cuidar y respetar a los animales. Ser responsables con su cuidado, saber que necesitan atención veterinaria, que necesitan cariño, que también necesitan cuidados. Recuerden, adopten, no compren. Y también cuiden muy bien a sus mascotas, porque ellos también son seres vivos. Capítulos de estreno, viernes 6 de septiembre a las 17 horas, solo por MX Nuestro Cine.